Hoy es un día muy especial para los habitantes del municipio de Caucasia y toda su área de influencia, porque la Superintendencia Nacional de Salud levanta la medida especial de vigilancia que traía sobre el hospital César Uribe Piedradita. Como ustedes recordarán, este centro hospitalario venía con problemas administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros. Estos problemas ponían en riesgo la prestación de los servicios y ponían en riesgo la vida y la salud, no solamente de los habitantes, sino de todos los usuarios del hospital. La Superintendencia, con un trabajo mancomunado de la gobernación, de todos los trabajadores, profesionales, médicos, enfermeras, el equipo asistencial y todo el equipo administrativo, logró recuperar el rumbo de este importante hospital. Gracias al apoyo de todos ustedes, me complace levantar esta medida. Es el cuarto hospital que le devolvemos a un departamento saneado, en una ruta distinta, para que le sirva y para que proteja la vida y la salud de todos los colombianos, y en especial a los de esta importante región del Departamento de Antioquia.